... porque no me dejas hacerte fotos ¿Por qué tú no me das co-con la seña? ¿Dónde está Marisol? No hay nada, hay bolis No hay colonia De vainita no tienes co-cola Si tengo algo aquí Ah, es que antes se me ha caído el bote Y casi se me rompe Que maja, ¿eh? Bueno, pero ¿sale o no sale? No sé Es que estoy en crisis Y mi madre me ha dicho que no me he comprado otra Es que ya es por bagaje ¿Ahora abajo? ¡Vaya mierda! Marisol, ¿quieres dejar de grabarme? No ¿Por qué? No sé Sí, venga Hasta adentro, venga Ah, toma, ¿quieres verme a ver si se ve algo? A ver ¿Qué hace si ya no sale? Algo sí, hijo más Si no, pues no estaría así Como una tonta Pues bravo, Joana Joana, saluda ¡Uy! Pero no está por la cámara Que no, que no me das tu contraseña Marisol Marisol, ¿eh? Bueno Estamos aquí Oye, ¿y eso? Esperando Para irnos A Fanny Para irnos de fiesta Con los de clase Y deciré viene De acoplada Acoplada Como otra gente Ah, que sí Sí Y sigue echándose colonia Durante Ahora, estaba el zoom ¡Qué pepino! ¡Qué pepino! Digo, qué flipada Qué flipada Pero si es que Pues eso Que nos vamos a ir de fiesta Y tenemos que beber ahora Calimocho Espera, espera, espera Eh... Poco más de media hora Para irnos Al centro Para beber No te preocupes Lo beben rápido, ¿no? Sí Pues eso Mira, Joana es fan de Al Arche De ese No sé, es de mi madre De hace cuando era Muchos tiempos Cuando era joven Eso mismo digo yo Bueno, podemos ir mezclando Ah, no Puedo ir Voy a ir a buscar los casos Y eso, venga Adiós